Quiero presentarles a un queridísimo amigo, quiero presentarles a una persona que nos ha abierto las puertas de su casa espiritual, algo que no es muy común en estos días, alguien que quiera abrir sus secretos, alguien que quiera enseñarnos su nanga, su nanga es su muerto. Hicimos una entrevista con alguien muy importante dentro del palo Mayombe, él también es conocido como Nico, el hipnotista, conozca otra faceta de su vida, una faceta importante, una faceta que él ha desarrollado a través de muchos años, él se ha preparado, él ha estudiado, él está practicando esta religión llamada palo Mayombe y nos aclara muchas cosas, nos dice la verdad que hay atrás del palo Mayombe. Nico, el famoso hipnotista, tiene otra historia detrás de él. Nico pertenece a una religión llamada palo Mayombe. En esta ocasión el chamán Paulino Martínez realizó una visita a Nico para conocer esta faceta del famoso hipnotista. Hola amigos de una mirada al más allá, estamos con Tata Nietzsche en Keto, él también es conocido como Nico y estamos aquí para hacerle una entrevista sobre lo que se trata el palo Mayombe. Mira, realmente el palo es una religión, es una religión ancestral, es africana, proviene del Congo y para ellos es una religión, si lo viéramos desde la forma de verlo de nosotros, digamos acá en nuestra cultura, todo lo que se sale del esquema católico pues es brujería automática. Entrar a la religión de palo Mayombe no es sencillo, primero tienes que tener destino, como le llaman ellos, destino. Ser palero la mayoría de personas puede ser, vamos a hablar primero ciertos términos, ser palero es estar bautizado dentro de la religión del palo Mayombe, eso es ser palero. El ser rayado, como palero, es simplemente una protección muy fuerte y es al mismo tiempo digamos el bautizo dentro del palo Mayombe. Entonces para empezar tienes que tener destino para llegar a ser tata. El destino se dicta por la lectura de los chamalones, que es el oráculo de la religión. Si ahí dice tienes destino, quiere decir que sí puedes llegar a serlo, más que no tengas que serlo. Cuando una persona puede ser rayada dentro de la religión del palo Mayombe y llega a ser tata, sacerdote dentro de la religión de palo, tiene la capacidad de hacer grandes cosas. Ese poder puede darte la capacidad de hacer cosas mucho muy buenas, pero hacer cosas muy cosas mucho muy malas también. Entonces cuando tú eres tata, para que tú le des ese conocimiento a alguien, pues tienes que conocerlo mucho. Hay dos tipos de tatas dentro del palo Mayombe que debes, realmente debía haber uno nada más, el que trabaje para ayudar, porque el fundamento del palo Mayombe es ayudar, es curar, es sanar, es sacar adelante a la gente. Ok, de repente me encuentro gente caminando en la calle con un motonal de collares, como estos, como esos, y me dicen, yo soy santero, palero, brujo y no te metas conmigo. Ya está, la santa muerte está bien colgada. Sí. ¿Qué pasa con esto? Bueno, mira, me permití traer estos collares. Estos collares son el X, estas son de la religión Yoruba, ¿sí? Realmente la santería es la religión Yoruba. La religión Yoruba es una religión que nace en Nigeria, ancestral también, ¿sí? Y esa religión cuando los españoles llevaron a todos los esclavos a Cuba, igual que del Congo, de Nigeria, de Kenia, de toda África. Bueno, los nigerianos, Yoruba, pues llevaron su religión con ellos, obviamente. ¿Qué pasó ahí? Bueno, que los españoles no les permitían rezarle a sus orígenes, rezarle por decirlo de una forma, o darles las gracias, o pedirle adorarlos. Como no se los permitían, porque los aceptaban, lo que ellos decidieron hacer es utilizar a los santos católicos como parapeto, por decirlo así. Entonces ellos ponían un santo, y atrás de ellos ponían la imagen de su deidad, atrás de ellos ponían la imagen de su deidad, y realmente se ponían a tocarle su tambor y a cantarle su lengua a su deidad africana. Pero si llegaba un español y veía, ah, pues le están arrasando a la virgen, ¿ah? Y que siguen arrasando. Esas caserbalas que tienes ahí, ¿cuál quieres? Estas tienen piedras. Mira, en este cuadro que está aquí, se quita y se hacen trabajos, ¿sí? Cuando vas a rearlos. Tienes que tener otro apago, lo retiras y ahí te pones a trabajar. Algo que haces cuando vas a rear un trabajo es utilizar las patipemas. Estas son patipemas. O firmas. Las patipemas significan algo, cada cosita significa algo, ¿sí? Y está llamando a algo, o está pidiendo algo. Entonces realmente en el Congo, en Cuba, las patipemas las hacen con gis, como están hechas de las paredes. Pero realmente en el Congo, las patipemas, cuando hacen este trabajo, no las hacen con gis, porque pues ahí trabajan en la tierra, en el gis no sirve de nada. Las hacen con piedras. Entonces estas firmas las hacen con piedras blancas o negras. Entonces eso es para eso lo tengo. Lo que trabajo aquí, lo hago como se hace en África, que es con piedras. Pues la firma, si te llevas un rato, porque las tienes que formar con las piedras. Entonces digo, yo lo más que puedo, en la medida que más puedo, me trato de apegar a más o menos como es una cosa en África, ¿no? Sí. Y para terminar, no existe ningún trabajo sobre la tierra garantizado. Que yo escucho mucha gente que pone el periódico garantizado. Tú no puedes garantizar un trabajo por la simple y sencilla razón de que el que tú pongas un trabajo no quiere decir que otra persona con conocimiento no lo pueda romper. Agradecemos a nuestro amigo Nico las finas atenciones y diferencias que tuvo para con su servidor y con nuestro programa. Es importante que usted esté informado. Y esa era nuestra intención. Y quiero saludar a nuestros amigos que a través de las redes sociales se han puesto en contacto con nosotros a través del Facebook a Gloria Patricia Torres Holguín, a Judith Romero, a Fernando Jiménez, a nuestra amiga Fátima. Todos ellos se han comunicado y nos han mandado saludos a través de las redes sociales. El Facebook a Chamán Paulino Martínez y en Twitter Paulino MTZ. Y ahora ya tenemos nuestro propio Twitter de una mirada al más allá. A través de este Twitter nos han hecho llegar algunas preguntas o algunas peticiones. Nuestra amiga Olga Flores quiere saber cómo puede saber si ella se encuentra embrujada o tiene algún trabajo. Esto es muy sencillo. Vas a hacer lo siguiente. Vas a poner tu fotografía en un frasco con agua bendita y lo tapas, lo pones en un lugar oscuro durante tres días. Al finalizar esto, abres el frasco y observas la fotografía. Si se borra únicamente la parte de la cara es que si hay trabajo. Y si no, no tienes de qué preocuparte. Nuestra amiga Fernanda Tapia quiere saber cómo le va a ir en su vida amorosa con su actual pareja. Fernanda, te saco una carta del tarot. La carta que te corresponde es la reina de bastos. La reina de bastos me habla de una mujer muy guapa y muy atractiva. Con un carácter muy fuerte y mucha iniciativa sexual. De modo que me habla que estás muy contenta con tu pareja, tu vida sexual activa y que todo marcha sobre ruedas. Él siente una fuerte atracción hacia ti. Todo el tiempo lo tendrás a tus pies. Y si quieres hacer una consulta, lo podemos hacer por teléfono, por email o a distancia. Llámanos ahora al 15 68 46 03. 15 68 46 03. Chamán Paulino, te responde. De laรma, te responde. Una carta que te has ridoって friqué y que 무서udo estar entre vieres. Se encuentra en el John surviving. Próximo.